Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a su espacio Código 7.3. Les saluda con muchísimo gusto sus amigos Gerardo Villazaga. ¿Qué tal? Bienvenidos. Y una servidora Angie Pérez Dávila. Y bueno, el día de hoy vamos a compartirles pues esta sección de mujeres emprendedoras porque la verdad vivimos una época de cambios. Vivimos una época de cambios donde a veces nos da mucho miedo emprender, donde a veces no sabemos por dónde darle sentido a lo que nos apasiona nuestras vidas. Y estoy segura que la historia que vamos a compartir el día de hoy les va a servir de mucho aprendizaje, de mucho corazón para hacer lo que realmente nos apasiona. Y bueno, pues voy a presentarles con muchísimo gusto a nuestras invitadas del día de hoy. Ella es, bueno, Betsabe Acero Campos. Bueno, Betsabe, bienvenida. Ella estudió mercadotecnia y relaciones comerciales. Y también viene con nosotros Claudia Acero Campos. ¿Qué tal? Campos, ¿verdad? Perdón. Ella estudió comercio internacional y también auxiliar contable. Y bueno, pues qué mejor que nos comiencen a platicar esta historia porque ustedes han sido claro ejemplo de como muchos mexicanos, como mucha gente que nos está viendo pues en todo el mundo, gracias a este espacio de YouTube y de Facebook, que de repente somos parte de una empresa grande. logramos puestos ejecutivos increíbles. Pero llega un momento en que pues ya no hay trabajo, hay despidos, hay discriminación de género. Y por eso queremos compartirles esta historia porque son un gran ejemplo de que cuando se quiere hacer las cosas, se puede y sobre todo confiar en uno mismo. Claro que sí. Así es que bienvenidas. Bienvenidas. Gracias. Bienvenidas. Claudia, ¿quieres empezar a platicarnos? Bueno, pues nosotros nos encontrábamos trabajando de manera independiente, profesional, en mi caso en una empresa de telecomunicaciones, donde bueno tenía mucho personal a mi cargo. ¿300 personas? 300 personas aproximadamente, sí, de manera en diferentes áreas. Una carga de trabajo impresionante, una responsabilidad muy grande, vaya un compromiso muy fuerte también de mi parte. Pues me encantaba mi trabajo, me gustaba mi trabajo, pero pues la vida de repente da un giro totalmente hacia mi persona. Tengo un accidente en el cual dejo de caminar aproximadamente tres meses. Y bueno, una recuperación aproximadamente de seis meses, donde en ese inter, pues pierdo el trabajo. ¿Pierdo el trabajo? ¿Después de cuántos años? Aproximados, en la empresa de telecomunicaciones tenía ocho años. ¿Ocho años? Ocho años. Ocho años. Sí, pierdo el trabajo y pues me empiezo a encontrar con muchas limitantes, muchas limitantes en cuanto a, pues, profesionalmente que soy, bueno, la carrera no la tenía totalmente terminada, ya que yo había llegado a mi puesto, pues de forma, desde abajo, había empezado desde abajo a tener escalación de las diferentes áreas que nosotros teníamos. Empecé a encontrar con esos limitantes, después una limitante muy importante para mí, era el peso, el peso que tenía, este, discriminación de género. Bueno, pasé por muchas, muchas cosas. Muchas, muchas cosas. ¿Te pusieron muchas trabas en el camino? Muchas trabas, muchas trabas en el camino donde yo pensé que iba a ser, ah, bueno, pues ya pierdo ese trabajo y comienzo con otro, ¿no? De manera inmediata, este, pero veo que no es de esta forma, pues empiezo con una búsqueda, ¿no? Y no hay, no hay, no hay en ese momento nadie que te respalde ni que te apoye, o sea, te viste, te viste sola. Me di sola, me di sola. Bueno, contaba con el apoyo de mi familia, afortunadamente, pero de manera profesional, de manera profesional, no. Pues cada quien tenía sus intereses, y bueno, yo estaba todo esto muy, este, bueno, de alguna forma yo tenía que empezar a emprender, a buscar qué hacer, qué camino seguir, me vi, pues, totalmente, este, confundida, ¿no? No, desorientaba hacia dónde poder lograr algo más, pero yo sabía que tenía que hacer algo. ¿Cómo logras redireccionar tu vida en ese instante? Porque es la situación de mucha gente, hay mucho despido laboral, hay poca oportunidad de trabajo, pero el momento en que llegas a verte tú, con tu visión, con tu talento, a ganar dinero de lo que tú te gusta hacer, no es fácil emprenderlo. Entonces, me gustaría que, ¿qué hubo en ese momento cuando tú te viste en esa situación? Ok, en la búsqueda de los trabajos que yo estaba checando, hacia dónde dirigirme, tengo la fortuna de contar con un esposo que me apoya, y me dice, métete a estudiar algo que te apasione, algo que te guste, algo que te llene, distrae tu mente de toda esta parte. Exacto. Entonces, pues, es ahí donde digo, bueno, quiero estudiar repostería y cocina internacional. Nada que ver con todo lo que yo había estudiado, una búsqueda continua de varias profesiones, de varias cosas que apasionan mi alma. Claro. Y, pues, ha sido encontrar este camino de la cocina. En la cocina, pues, empiezo a estudiar, me certifico como preparador de alimentos y repostero, y en ese inter, también mi marido quedó sin trabajo. O sea, la vida te puso al escenario. En ese momento fue algo muy, muy difícil. Es dos personas profesionales con un puesto increíble. Vaya, teníamos como que la vida ya maravillosa, de alguna forma dirigida y estable, y de repente, pues, nos quedamos tambaleando en algo que ya no sabíamos hacer. Pero mi marido se empieza a enfrentar a la misma situación de la búsqueda de un empleo sin éxito. Y es cuando decido emprender. Qué bien. Es cuando decido emprender y digo, sé hacer demasiadas cosas, tengo que realizar algo en donde no tenga que depender de nadie más, más que de mi esfuerzo. Maravilloso. Y Bet, ¿sabe en qué momento te unes con Claudia, como hermanas, para emprender este negocio, ¿no? En la industria de pastelería creativa, que me encanta esto. Bueno, comenzamos con el área de comida. Primero probamos como dos años, ¿no? Hablamos de haber sido con el área de comida. Y después nos fuimos dando cuenta que la pastelería estaba cada vez más y más innovando. Y nosotros nos enviamos con esa inquietud. Había muchos programas en la televisión. Estaba como un boom muy fuerte de la pastelería con dimensión, con dibujos. Y en eso, Claudia empieza a tomar más cursos, cursos, especializarse. Y pues ella me pasa todo su conocimiento. Me va pasando el conocimiento siempre, ¿no? No era, ay, vamos juntas al curso. No era, vas tú y tú me enseñas o ahora yo voy y tú me enseñas. Entonces, fuimos complementándonos hasta lograr, pues, ya, o sea, como artistas en los pasteles, ¿no? Y darnos cuenta que es una gran pasión para nosotros, que podemos expresar, que podemos hacer felices a la gente. Entonces, fue como encontrar nuestro amor, nuestra pasión y algo que nos puede también relajar en esta área, ¿no? En la pastelería. ¡Qué maravilla! Y bueno, ¿quién, quién, quién, no sé si quieras tú preguntar, Ojalá, porque a mí me admira mucho cómo ellas van desarrollando todo su negocio. Y solita, cuando tú empiezas a accionar y mueves los hilos de tu propio negocio, empiezas a descubrir cosas que antes no veías. Sí, 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 definitivo. Y es que nosotros, en este programa, hemos tocado el tema de que no todas las estrellas tienen que estar alineadas al mismo tiempo para poder dar el salto. Tú da el salto y sobre la marcha, te das dando cuenta que estás preparado, irás incorporando, porque la verdad es que para emprender sí se necesita hacer un viaje como lo hizo Claudia y Belzabé, para saber qué nos apasiona, qué nos gusta y hacia dónde ir redireccionando esto. Por eso es que esta historia me pareció inspiradora. Y luego, y bueno, aparte también encontrar las instituciones que te apoyen para, ¿no?, ayudarte a desarrollar. Sí, claro. Como este fondo que nos... Fortalecer básicamente nuestro conocimiento para que no quedara de forma empírica. Nosotros no queríamos quedar en el intento, ¿no?, que era algo muy importante. No teníamos la opción de ir a capacitarnos las dos por precisamente la economía en este momento. Y también, pues, que somos mamás. El cuidado de nuestros hijos no es fácil delegarlo a alguien más. Entonces, acudo a formar parte de aprendizaje de la Fundación Pro Empleo y posteriormente mi hermana. Para que las dos estuviéramos en el mismo canal y nuestra empresa pudiera, pues, dar el salto más allá, básicamente, pues, nos capacitamos, tomamos el proyecto. Todavía no lo desarrollamos como tal para un préstamo, pero sí, en cuanto a conocimiento adquirido, aplicarlo a nuestra empresa, ¿no?, que es básicamente lo que es. ¿Cuál consideran que es el reto mayor que han tenido en esta historia de emprendimiento? Híjole, a lo mejor, pues, es el tiempo, los clientes, como lo menciona Claudia. Somos mamás y yo creo como muchas otras personas, es bien difícil darse el tiempo para poder, pues, ejercer alguna profesión o hacer lo que te gustan. En este caso, no solo es una profesión, es una pasión. Sí, es una pasión. No solo hacemos un pan, sino plasmamos emociones, hacemos que la gente lo disfrute, que te haya encantado. Entonces, todo eso no es fácil, lleva un proceso muy, muy largo. Hemos tardado en algún pastel hasta como 24 horas, en solo un diseño de un... No solo horas, no solo pasteles. Continuas. O sea, continuas. Claro, claro. No es fácil, no son pasteles comunes. Y sí ha sido reto a veces los diseños, ¿no? A veces diseños que dicen, híjole, pues, ¿cómo puede ser esto posible? Pero lo logramos, ¿no? Lo sacamos adelante y sí, generalmente la gente queda muy satisfecha y para nosotros esa es la recompensa, ¿no? Tanto trabajo, tantas horas, tanto tiempo de no estar con nuestros hijos, que es lo preocupante. Ver que una niña llega por su pastel y está feliz, con eso tenemos. Y fíjate que, bueno, mencionan varios puntos muy importantes porque esta parte de las mujeres, de no poder estar con sus hijos, estar en un trabajo por necesidad, donde no estás dos horas, ni cuatro, ni ocho, ¿no? Hay veces que estás todo el día y tus hijos, bueno, con el favor de Dios que se los cuide alguien. Bien, entonces sí es una parte difícil de hacer esa transición, pero que finalmente cuando ya empiezas a crecer en tu propio negocio, pues ya tienes ya más fácil y esa situación se va como diluyendo. Los retos que tenías al principio ya son otros, ¿no? Ya empiezas a formar a tus empleados y ya empiezas a crear a tu propia empresa. Ya no estás dependiendo de nadie para poder ejercer lo que a ti te gusta. Y algo súper importante es que también vemos que, por ejemplo, esta pasión en nuestras niñas se va desarrollando ya de manera nata, ¿no? Exacto. Como están creciendo con esto, ya de repente nos sorprenden y, pues yo también ya quiero hacer esa parte, ese conocimiento que va a... Sí, pero más allá de eso, también es un gran ejemplo de emprendimiento. Porque si bien es cierto que estamos viviendo épocas retadoras, cada vez hay menos puestos de trabajo y sobre todo como los que nos mencionaba Claudia, que llegó a tener un puesto muy alto. Entonces es muy interesante darse cuenta de que pierdes la seguridad del empleo y hacia dónde voy. Entonces lo haces, pasas por muchos retos como lo han hecho ellas, a través de muchas situaciones, pero finalmente lo han logrado. Y fíjate que pierdes la seguridad del empleo, Jerry, pero ganas la seguridad en ti misma. Sí, ganas confianza. Ganas esa confianza que es lo que se requiere. Y como bien lo decías ahorita, Betsabe, esta parte de plasmar y estás haciendo de corazón el servir a otras personas, de decir, quiero que quede contento. Sí, lo vemos más allá. Ya quisiera que llegues a una institución o a una empresa y que diga, quiero que salga contenta esta mujer de aquí. Sí, primero te trate. Claro, claro. Pero qué padre, pues ¿dónde podemos contactar? Claro, ¿cómo nos contactamos? Ok, nosotros tenemos nuestra página por Facebook, aparece como Claudette Case, ahí nos pueden contactar. Y en Instagram también. Claudette Case. Claudette Case. Claudette, Claudia. Claudette, ¿sabes? Así de fácil. Muy bien, Claudette Case. Así que hacer realidad todo lo de su fiesta. De banquetería, cenas navideñas, pasteles, mesas de postres, mesas de dulces, básicamente todo esto. Y nos van a, bueno, cuando estemos vamos a compartir también fotografías. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Se están realizando un teléfono donde puedan llamarles para contactarlas. ¿Quieren compartirlo? El de casa 4173-1342. Muy bien, perfecto. Pues, ¿quieres darle un mensaje a todas las mujeres que pasaron por una situación como la que ustedes han pasado? Sí, por supuesto. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, algo que en mi mente siempre estaba en los momentos más difíciles, yo me planteaba la frase, el éxito comienza con la voluntad. Eso. No, sí. Encomitáforas. Con esa frase nos vamos a quedar, nos vamos a despedir de nuestras queridas invitadas, Betsabet Acero Campos y Claudia Acero Campos. Muchas gracias por venir. Gracias, muchas gracias. Agradecerles, recuerden que historias como esta de la sección de Mujeres Emprendedoras pueden encontrar a través de nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. Les pedimos que si les gustaron estas historias, nos lo compartan con sus contactos y se suscriban a nuestro canal, programa Código 7.3. Hasta la próxima. Ayúdanos a compartir también. Ayúdanos a compartir. La señal, la invitar. Claro, por supuesto. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima.